¡Acompáñenme a conocer este hermoso lugar! ¡Vámonos! ¡Acompáñenme a conocer este hermoso lugar! ¡Vámonos! ¡Acompáñenme a conocer este hermoso lugar! ¡Acompáñenme a conocer este hermoso lugar! ¡Vámonos! Just like a seed in a garden You will grow to be torn Staring out over miles of land Without it but wanting to build up walls Lift me up in your branches We can watch Miren, la gente aquí vive de la capicultura Vive de la, de siembra maíz, frijoles Alfarería es lo mejor Miren, la gente aquí vive de la capicultura Miren, la gente aquí vive de la capicultura